Música Esto es un libro en dibujitos. El día de hoy presentamos Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, parte 1. El hidalgo Alonso Quijano enloquece tras leer incontables libros de caballería y decide convertirse en un caballero andante bajo el nombre de Don Quijote de la Mancha. Equipado con una armadura anticuada y un caballo flaco llamado Rocinante, sale en búsqueda de aventuras para corregir injusticias y defender a los débiles. Don Quijote parte en su primera aventura, se enfrenta a unos molinos de viento que interpreta erróneamente como gigantes malignos y decide luchar contra ellos. En la batalla imaginaria, Don Quijote es derrotado y arrojado al suelo. Posteriormente, se cruza con un labrador llamado Juan Jaldudo y decide imponerle el título de caballero de los espejismos. Este episodio muestra la creciente locura de Don Quijote y cómo ve la realidad de manera distorsionada. Más adelante, Don Quijote se enfrenta a un grupo de pastores que cuidan un rebaño de ovejas, los confunde con un ejército enemigo y lucha contra ellos. Finalmente es vencido y herido en esta escaramuza. Don Quijote llega a una venta donde confunde a su dueño con un castellano y le pide que lo arme caballero. El ventero acepta en burla. En esta venta, Don Quijote también se enfrenta a dos mercaderes que discuten sobre un bálsamo milagroso. En su camino, se encuentra con dos mozas labradoras que llevan libros de poesía pastoril, intenta consolarlas y declara su amor a la imaginaria Dulcinea del Toboso. Las mozas se burlan de él y este es uno de los primeros momentos en que la realidad choca con la fantasía de Don Quijote. Don Quijote regresa a su casa, pero su sobrina y el ama intentan quemar los libros de caballería que consideran la causa de su locura. Sin embargo, él los defiende y se refugia en su pensamiento de ser un caballero andante. La segunda salida Don Quijote decide salir de nuevo en busca de aventuras. En su camino se encuentra con un grupo de comerciantes que se burlan de él y le juegan una broma cruel. A pesar de las adversidades, él se mantiene firme en su propósito caballeresco. Más adelante llega una venta, donde se ve envuelto en una pelea con otros huéspedes, causa disturbios y recibe una paliza. A pesar de los golpes, cree que la venta es un castillo y que los personajes son malvados, encantadores, que deben ser derrotados. En otro momento, se enfrenta a un grupo de arrieros a la venta y proclama una victoria imaginaria. Sin embargo, termina con peores condiciones físicas después del enfrentamiento. Don Quijote se cruza con un caballero que lleva un rebuzno que él interpreta como el lamento de un enamorado encantado. A pesar de las explicaciones del cabrero, Don Quijote insiste en su interpretación y le exige que libere a la dama encantada. En otro episodio, se enfrenta a dos frailes que llevan un ídolo de la Virgen María para ser bendecido en un monasterio cercano. Él cree que los frailes ya están llevando a una dama encantada y lucha contra ellos. La novela continúa con numerosas aventuras y episodios cómicos, mientras Don Quijote lucha por vivir como un caballero andante en un mundo que no comprende completamente. Bueno, recuerda que nosotros siempre te recomendamos leer la obra completa. Esto fue Un Libro en Dibujitos. Nos vemos más adelante. Un Libro en Dibujitos.